¿Qué le pasa al pajarito que no salta? Lo que ocurre es que hace poco salió del huevo, y al parecer es su primer día de vuelo. ¿Es lo mismo que le pasa a ese pequeño caballito? ¡Vamos a ayudarle! Me gusta mucho estar en el campo, porque hay más animalitos que cerca de mi casa. ¿Sabían que las mariposas nacen como oruga y duermen en un capullo antes de tener alas? ¿En serio? Sí, se llama metamorfosis. Es una palabra difícil, ¿cierto? Díganla conmigo. Metamorfosisis. La lagartija es un reptil, me lo dijo la tía en clases. ¿Como un cocodrilo? Parecido, pero mucho más chiquitita. Nacen de los huevos, como los pollos. Ay, ¿qué animalito será? Es un pudú, un ciervo chileno, y es una cría. Fíjense los puntos blancos que tiene en su lomo. Cuando el pudú crece, se les desaparecen y les salen unas pequeñas astas en la cabeza. Pobrecito, está solo. ¿Lo podemos rescatar? No, no está solo. Este bosque es su hogar. Al igual que muchos animales, ellos viven acá tranquilamente. Se alimentan de hojas e insectos y beben de las aguas de los ríos o de las vertientes. Así como los seres humanos nacemos pequeñitos y vamos cambiando, los animales también experimentan cambios. La vaca es un mamífero y su cría es un ternero. Ella espera nueve meses por su bebé, igual que los humanos. Te invitamos a buscar animales en tu vecindario, en fotos familiares, libros o revistas. ¿Cuál es el más grande o el más pequeño? Compara sus colores, formas y características. Puedes aprender mucho de la naturaleza observando a los animales. Además, es muy divertido. ¿Pueden notar las diferencias? Nacer en un huevo o nacer directo del vientre nos hace tener diferente comportamiento. ¿Por eso el pajarito trataba de volar solo? Ellos se toman poco tiempo para dejar a sus papás. No como nosotros. Estaremos con ellos hasta como los 20 años. En Chile existen muchas especies de animales. El próximo verano conoceremos a los del mar. Pero tenemos que estar a una buena distancia de ellos. No quisiéramos hacer gruñir a un elefante marino, ¿cierto? A mí me está gruñendo el agua. Entonces, ¡vamos a desayunar! Te invitamos a conocer más del programa de indagación para primeras edades en nuestro sitio web y en redes sociales.